amigos pues lo prometido es deuda 10 minutos antes me metía a grabar porque estoy a punto de llegar a donde está mi compa rafa liberal de tierra caliente hoy vamos a acordar la fecha de las carreras hoy la vamos a poner y pues tenemos que presentar los animalitos para que la gente haga sus apuestas que andamos y ando arriba del regalo trae las orejas al 100 hoy hoy trae las orejitas al 100 ánimo ahí a los que se van a reportar la gente de la unión americana ahí compártanle por favor para que pues todo el mundo se cuenta los que están en su trabajo compártanle para que vea su su tía su mamá su hermana su primo su prima y todos aquí ando ya la pelea la vas a dejar para después y ahora sí anda al 100 en el regalito al 100 y pasadito ahorita ya voy a este acá donde está mi compa rafa a ver si ya está el tan listo a ver si pues a menos burrito anda al 100 anda al 100 hola a ir a no así me está esperando mi compa compa y apuesto que aquí vamos a saludos a los que están ahí este en liberal de tierra caliente y pues acá también los que están en chavos está el regalo pero pues aquí igual casi nada casi nada era nomás el relámpago y se ve se están se están viendo se están agarran moquetazos porque creo que andan al 100 ya le estaba presentando unas ladies allá al aburrir tierras jajaja creo que si quieren topar recio creo que si la quiere dijo compa pues le estaba comentando ya la raza pues que vamos hoy a poner este la fecha para las carreras este pues estaría bien un fin de semana no estaba pensando que el domingo el domingo el domingo el domingo 19 domingo 19 domingo 19 de febrero sí creo que si es 19 parece que sí oyer mi gente domingo 19 a qué hora estaría bien por ahí como las 5 como las como las como las 5 de la tarde mi gente ya oyeron ahí para los que ahorita vamos a seguir este recordándoles a la gente que pues se va a conectar este más a ratito ahorita en unos minutos más andamos al 100 miren ya el regalo está para jalar tapa topar recio ya mira no se ando mordiendo que el regalo no mire mire y no lo jalo mano porque no porque me regaña a humberto ya la mera hora de la carrera así lo vamos lo vamos a atosijar bien aquí para qué a ver cómo anda ese relámpago a ver compa córrelo a nojaron mira este ya se echó trae escuela trae escuela pero como todo mi pesado no se puede este se acuesta para que vean para que van que trae escuela ya párate párate trae escuela trae escuela tiene ventaja lo que pasa lo que pasa mi gente es que este cuando se cansa se echa donde se cansa se echa o sea que se echa a descansar como andas traemos buen pinche burrito era buen burrito para jalar mi gente yo ya sabía que ese burro trae otra escuela trae escuela es que le puche el botón compa le puche el botón que la pachurra uno para que se eche por aquí lo trae no es que este estaba en automático no nada de eso mike el burrito trae escuela el burrito cuando este pues no está caminando le da por echarse de hecho hasta saluda el amigo hasta saluda también y se lo va a mostrar pues ya mañana yo creo a ver trae escuela el burrito se activó compadre se activó no se iba a levantar más que no puedo conmigo hoy estamos a presentar los guachillos también que quiere subirle para que lo corran ellos porque nosotros estamos muy pesados creo pues ahorita a ver si los guachos este pues a ver si no están muy chiquillos todavía para ponerlos a correr a ver si no se se caen pero los vamos a entrenar yo creo que este pues son guachos de aquí de rancho guachos de rancho pues yo pienso que son cabrones también de repente y si puede que si bueno pues ahí está la presentación ahí del relámpago de mi compa rafa de liberar de tierra caliente próximamente las carreras el domingo domingo que bonita estampa que belleza de animal domingo 19 a las 5 de la tarde para todos ustedes para toda la raza yo creo que por ejemplo si no sé si estaría bien correrlos con este con su silla o a pelo no sé también es lo que vamos a ver ahorita como ve si vamos a montar ahí con los niños con los guachos con silla con silla mejor que nomás que necesitamos cubrirle el botón a este vale para que no se eche el botón que tiene ahí para echarse saluditos saludos a toda la gente por ahí que se conecta en la página de los chavos saluditos pues acá su compa rafa de liberar de tierra caliente y no es nada de que andamos no andamos enojados ni andamos nomás andamos esto es es nomás para para que la raza también vea que también es cosa seria y no andamos con con el que cuca de macra dijera uno por acá en el rancho este pues la cosa es seria apelo dicen ánimo dice dice júnior dice yo los voy a a disparar un cartón de caguamas al que gane ahorita y después también ahorita que lo manden para para uno y ya para de las carreras para otro ándale ándale así que pues yo pienso que bueno yo lo voy a presentar al niño que tengo aquí mira ya está se cortó se fue a la estética a la peluquería a la peluqueriera ya se cortó el pelo y el otro para esta el otro a ver súbete vas vas a jalar o que vas a jalar o que Edwin este no ahorita lo vas a presentar nada más lo vas a caminar ah le da miedo a ver súbete tú tú Daniel ahora sí siempre sí siempre sí le da miedo todavía al hombre ánimo cuántos burros corren primo nomás dos no te claven no se claven mi gente no se claven le apachurré le apachurré mi gente le apachurré el botón donde se echa el burro se me olvidó que ahí se echaba mira acá ya anda este Rafita Rafita mira aguas 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 que uno se la va a caer la silla y el otro al otro se va a echar aquí anda el Edwin Edwin salúdale ahí a todos saluda saluda ánimo nada más caminado un poquito nomás ahí ya se no lo deje llegar para acá ahora para acá para acá venganse nomás para que la gente se dé una idea nomás para que vean cómo va a estar la cosa ahí era nomás eso lo que pasa es que este este diente que se le trabó más bien el botón es lo que estoy este sacando la conclusión porque no se escucha mi transmisión híjole voy a lo voy a este a volver a iniciar entonces ¿sale? si no pues aquí para que estén viendo aquí en la página de mi compa Lalo de los chavos y pues este ahorita en un ratito más le vuelvo a se los vuelvo a cual a cual le van a cual le van mi gente a cual le van mira a ver dale unas quemadas a este dale unas quemaditas eso sin miedo sin miedo sin miedo el miedo para los que no quieren hacer aguas con la camioneta hasta que le faltan las espuelas ya regresalo para acá este anda muy alterado anda muy alterado estos guachis casi casi no se ve que son de tierra caliente estos guachis son de tierra caliente 100% mi gente a ver ahí la gente que quiera postar pues este deje su comentario su comentario deje su mensaje este en la página aquí en la página pero se activó otra vez se activó otra vez el modo otra vez se le activó se le activó mi raza que pasó no pasa nada no pasa nada pa ánimo ánimo mi gente se aculó el amigo se aculó saludos a toda la gente por ahí que se está reportando mi raza saludos a todos hasta la unión americana mi gente pues aquí le van ahí dejen sus apuestas a toda la raza que está ahí este pues queriendo apostar y pues si no quiere el burrito correr nos vamos a jugar nosotros compa porque el burro se echa y ni modo que yo me eche tú vas a ver compa la ventaja es que pues la carrera ya está ya está pactada y pues ahora sí que la culpa no es mía si el burro este no 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 si el burro me lo gano el burro este porque quedamos que de de burro perdido perdido así que pues ya ni modo si me lo gano si me lo gano este por ahí también este pues la vamos a quitarle vamos a quitarle esa esa este es una mañita lo que pasa es que el botón de para echarse se le quedó trabado yo sé cómo quitársela yo sé cómo quitársela les comenté desde la otra vez que hice este los videos en mi página de Liberale Tierra Caliente este que yo fui por él yo este a mí me a mí me dijeron los trucos nada más que pues primero lo quiero ganar para poderlo este para poderlo hacer funcionar ah o sea que él sabe él está seguro que me lo va a ganar o qué compa usted está seguro entonces por eso por eso apostó o qué rollo no 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 es por no es por este no es porque porque le vaya a las ventajas ni nada no tengo ventaja de ninguna nada más que el detalle es que yo sé cómo cómo este cómo dominarlo ah ok usted fue por él cuando lo trajeron para acá cuando Humberto lo trajo y este el este del Mariano ¿cómo se llama? Mariano Mariano ¿qué? ¿cómo se llama? del del de la Mamalona se llama Mariano hasta ya está por Villa Madero por allá anduve entonces nos vendió gato por liebre o qué entonces nos vamos a crecer ahora con Mariano ¿no? lo que pasa necesitamos que nos dé el instructivo bien lo que pasa es que bueno mira les voy a enseñar un poquito el truco bueno no el truco sino las clases que trae el muchacho el burrón a los a los que quieran apostar a los que quieran apostar ahí nomás manden ahí mensaje directo a la página trae escuela para que vean obviamente que pues ya se le olvidó y de repente se activa se le activa la otra función era era nomás un pasito español un pasito español la buena escuela era nomás ahí dejen su mensaje directo en la página a los que quieran apostar pero que sea cosa seria también porque aquí andamos aquí no andamos con cochadas aquí andamos pues algo sano para que la gente pues se divierta también desde luego espérate a ver si no lo regañan no creo que me regañan porque pues el burro ya es mío como les digo el burrito ya es mío ya yo decido este que hacer con él saludos a Iván Flores si está viendo cuando vea este video viejo la carrera se va a hacer se va a hacer para que no andes ahí metido tu cuchara vale y si quieres venir a impedirla pues te tienes que traer los guantes de boxeo de una vez porque pues acá nos vamos a poner unos catorrazos un pinche un este nos vamos a acá mi compa va a ser el referir mi compa Rafa si marito y pues si veo que va ganando este Iván ahí me meto poquito quedó un este un gancho olígamo así es mi gente pues ahí quedó presentado miren ahí está el burrito el relámpago de mi compa Rafa liberal de tierra caliente ahí anda ahí está el que lo va a correr y el otro pues el otro corrió más bien el jinete otro corrió así que pues yo siento que nos va a tocar a nosotros mejor correrlo porque este los niños están muy chiquitos luego se van a a golpear ya si nos golpeamos nosotros ya nosotros ya vivimos ya este ya no pasa nada si nos quebramos una mano saludos saludos de nuevo de nuevo por acá este el farruco ya tiene sueño vale y dice nada saluda 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 fallas técnicas dale una paseada dale una paseada pues yo gente que que este sintió sintió muy pesado no pero no es una falla que trae el burrito este se echó también con el niño no sé que que función esté mal aquí no sé que botón este tenga este apachurrado presionado pero pues se echó dos veces ya el burro o sea que no quiere correr pero pues ya estamos en en este ya estamos centrados y saludos hasta carolina del norte la gente de estados unidos que está saludando a la gente que nos ve desde guatemala también saludazos bendiciones para todos cuanto por el burro dicen así como les digo otra vez este es el el regalo de HP Rancher Music hacia mí hacia Lalo y allá está el relámpago domingo 19 domingo 19 de de este mes de febrero nos la jugamos jugamos las carreritas a como sea no creo que se eche el canijo ya de tanta este andando está este ya corriendo no creo que se vaya a echar el igual no vamos a correr tanto aquí estamos vamos a condicionar aquí la calle vamos a quitar los carros y vamos a correr no va a correr tanto también para que no vayan a pensar que pues no vayan a pensar que es una carrera o de este para cansar los burritos no este es algo pequeñito porque pues ya quedamos con mi compa Rafa ya este ya tenemos pactado esto y pues ni modo de quedar mal a ustedes también pues así que le vamos a dar seguimiento para adelante y pues aquí ande mi regalito ahí andaba andaba bien contento el amigo hace rato que fui por él ahí les voy a subir el video ahorita ahorita que corte este en vivo este andaba contento allá con su amigo un caballo huero que tiene allá en el corral andaba de vacaciones andaba sin mecate no traía mecate el burrito y pues lo voy a aperciogar allá nuevamente no más que estos días pues ya le voy a quitar un poquito días de vacaciones un poquito días de vacaciones para que pues esté aquí conmigo y pues irlo acondicionando para las carreras necesito quitarle esa mañita que tiene que cuando uno está arriba se echa es algo que trae de la escuela pero pues como tenía mucho tiempo que no lo movían que no este que no se le montaban pues el burro se echó de hecho este pues él sabe como les digo sabe saludar saluda baila tiene un pasito este estilo español y pues ahí andamos saludos a todos los que están allí aquí con nosotros claro que tengo que ganar claro que tengo que ganar quien va a ganar compa quien va a ganar gente sigo con la idea de que va a ganar el relámpago a ver sigo con la idea de que va a ganar el relámpago compa pues sea lo que sea toma pues ni modo de que el que gane está bien claro ahí lo que yo estaba comentando hace rato a la gente que este a ver vamos a escuchar estaba comentando yo a la gente estamos aquí en la página de liberal y acá en las chavos acá de este lado en las chavos estaba comentando yo a la gente que si en caso de que alguien llegara a apostar íbamos a hacer una colaboración aquí con alguien que necesite alguna despensita o algo ah claro que sí por ahí toda la gente que pues quiera quiera este apostar allá de la gente que está en eeuu o aquí en mexico el que gane el que gane pues va a donar este parte de lo que se gane lo que esté ahí este va a donar parte para pues una buena causa claro 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 hay que meternos en eso compa también porque la gente necesita de uno o como ve usted claro 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 que sí así merito ahí la gente que está este unida en la transmisión de los chavos de mi compa Lalo este pues lo que está lo que está comentando la verdad está excelente porque pues igual aquí en el rancho hay mucha gente este y pues que ocupa que ocupa que ocupa una ayudita y pues a la gente que quiera apostar aquí estamos aquí estamos que deje directo un mensaje ahí en su página o la mía acá que deje directo a la página directo a la página o en whatsapp o whatsapp también este todo el que quiera apostar bueno usted tiene su whatsapp ahí este yo lo tengo agregado ajá yo acá no tengo whatsapp pero este pues deje el mensaje directo para este quien guste apostar o quien guste pues más que nada hacer una colaboración acá con con la raza pues igual nosotros vamos a estar ahí mencionando y mandando un saludo a quien hizo esa este aportación y este vamos a a decir cuanto es y este y a quien se lo vamos a dar y acá vamos a hacer el videito también para que no vayan a pensar que nada más queremos clavarnos al dinero compas en caso de que llegue alguien yo pienso que este ese día va a estar bueno de que de repente mucha gente que que es seguidora de de chavos y que es seguidora de liberal este pues a lo mejor no saben si meterse en la página de los chavos o en la página de liberal y pues siento que vamos a hacer mejor un un video un video este directo un stream un stream para para este pues para que ya cada quien lo vea después este en más relajado más claro ahorita lo que queríamos hacer es era presentárselos este nada más que pues como les digo este se le activó el botón de echarse y se echó el canijo con quien seas hecha con quien seas hecha de la alta escuela no pero si pues ya vieron la raza que trae el pasito español acá bien chingón la neta si pero el relápago no se queda atrás el relápago también se sabe echar este también este también se sabe echar y se baña ahí en el corral también mira 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 se sabe bañar solo a ver dale 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 recita dale para atrás dale para atrás mete la reversa de reversa también le da mi gente pues ojalá que les haya parecido pues algo algo chido aquí lo que queremos es que pues se divirtan diviertan ustedes también y este y pues andar bien conviviendo aquí andando conviviendo con mi compa Rafa Liberal de Tierra Caliente este pues ellos también son originarios de aquí del rancho y pues mi modo de no de no convivir entre nosotros mi gente aquí lo que estamos haciendo es pues algo para este para que ustedes también vean ahí este en Facebook y este y pues estén más que nada pues un poquito más cerca de lo que andamos haciendo mi gente nada con ventajas de nada nada queriendo este ofender a alguien o este porque no nos gustan esas cosas mi gente pues aquí todo todo este pues todo bien y todo chingón este burrito pues aquí anda al 100 ya le había dado unas vacaciones pero pues ya se los volvía a recortar esas vacaciones porque andaba contento ahí al canijo andaba retosando con un caballo güero allá un amigo de él que tiene el burrito hormilón 100 dólares como les digo este dejen dejen el mensaje directo a los que vayan a apostar a los que vayan a a dejar alguna colaboración ahí no es obligatorio tampoco no estamos queriendo no estamos pidiendo solamente que hay muchos que que se engancharon ahí que querían apostar y pues si quieren apostar pues no pasa nada ahí este ahí déjenme directo el mensaje en la página yo voy a checar pero que sea cosa seria también este yo voy a checar porque pues no no va a andar contestando no va para este para que luego no se haga nada ok estamos o no estamos mi gente pues estoy estoy diciendo que a ver estoy diciendo que pues a toda la gente que quiera que quiera apostar igual este se va a hacer la pues la dispensa por ahí para la gente que la ocupa aquí en las juntas y aparte nosotros tenemos la apuesta de burro perdido también de burro perdido no te preocupes regalo no te voy a perder aquí aquí voy a luchar contra viento y marea lucharé por mi burro no mi gente aquí las cosas tienen que ser serias claro que sí saludos a todos carrera de burro mi gente domingo 19 a las 5 de la tarde para que estén preparados ahí les vamos a transmitir en la página obviamente liberal de tierra caliente y en la de los chavos de tierra caliente para que este pues se lleven sus palomitas y vean ahí la carrera a gusto relajados ahí en su sala como ves como ves tu regalito próximamente domingo así que ahí andamos le cortaron lo llevaron a este lo llevé a que le cortaran el pelo lo trae bien muy carna al 100 a ver subele a ver si no se echa no no vas a chillar si se echa no a ver subele córrelo ahí no le vas a activar el botón no le vas a activar el botón dale 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 córrelo para allá córrelo para allá córrelo háblale 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 a raza a raza no se aguanta no no creo que lo pierda mi gente no creo que lo pierda pues también este pues sé correr burros no crean que no y si no si lo pierdo pues lo compro de regreso para que para que la raza no vea que pues no quiero el burrito la verdad pues sus burritos la neta son serviciales para todo y si lo pierdo si lo pierdo se lo compro a mi compa Rafa otra vez a compa si pierde el burro se lo compro otra vez va a estar caro pero no le hace ya ni modo ni modo ni modo tengo que tengo que comprarlo recuperarlo y si no pues lo jugamos en otras carreras ahora ya nosotros pienso que la verdad yo no voy a perder el relámpago pero si lo pierdo yo se lo dejo para que tenga dos vale pues mi gente pues yo creo que yo este aquí voy a cortar la transmisión para todos ustedes así que compa nos vemos este el domingo vamos a jugar los carretos vamos a estar aquí este interactando con el público y viendo la gente que quiera apostar o algo este entonces el domingo 19 domingo 19 a las a las 5 a las 5 de la tarde ok domingo 19 a las 5 de la tarde aquí nos vemos bien pactado bien pactado toda la gente que esté por aquí cerca si esté viendo las transmisiones de chavos y de liberal esta es la calle donde vamos a donde vamos a estar este jugando las carreras y también si quieren venir el que guste venir si quieren venir a ver nomás que traigo una caja caguamas ándale ándale así marita para pistear después de la carrera así es que todos están invitados toda la gente está invitada al que quiera venir se vale venirse desde Estados Unidos porque no también se vale sí claro los que gusten venir que tengan la forma de ir y venir la gente que nos vea allá en Estados Unidos o en otros países también están invitados la gente de Guatemala si gusten venir aquí están invitados y recibidos con gusto así que para saludar yo en esta página ya me despido hasta el ratito nos vemos y pues ahí andamos recuerden la carrera es este próximo domingo 19 a las 5 de la tarde compa Rafa saludos saludos ánimo buenas bendiciones